Y tenemos imágenes de la Marathon EuroCup 2013, una competencia para la clase Laser que se disputó en Grecia. Se disputaron 8 regatas en total para Standard, para Radial y para 4.7. Buenas condiciones para navegar, buenas condiciones de viento, la paridad de los lasers como siempre. Que ahora se ven un poco conmocionados por este tema del Torch y el Laser y esta discusión legal. Que vaya uno como terminará. Mientras tanto, el bueno de Adonis Bujurius ganó invicto, descartando un sexto lugar que tuvo la séptima regata. Esta competencia, seguido de Alexios Katsios y Haris Papadopoulos. Por el lado de la fórmula Radial, el ganador fue Panos Efraimidis, hombre. La primera mujer en Radial, recordemos que es clase olímpica, pero para las femeninas. Fue Basileia, Karachaliu, todos absolutamente de Grecia los ganadores hasta el momento. Por el lado de la 4.7, también 8 regatas. El campeonato fue ganado también por muy amplio margen. Por Dimos, está Sinopoulos. Obviamente Griego, seguido de Orestis Papadopoulos. Y tercero, Gregory Masarakis. Completando el podio por el lado de esta fórmula que estamos viendo en pantalla. Que es la 4.7. Por si les interesaba, el que decía 2-4-5 en la vela era Papadopoulos. No sé si será alguien a tener en cuenta para el futuro, pero estaba justo ahí en la vela y salió segundo en esta Marathon Cup en Grecia. Virada apretada. El ganador en estándar, repetimos. Adonis, Bojuris, ganador invicto. ¡Gracias!